Hemos capacitado a los chicos a través de una organización, Junior Achiven, con economía personal en lo que hace a que los chicos tengan herramientas para poder elaborar cómo ahorrar, hacer un perfil de acuerdo a su perfil laboral, vocacional, que tengan para un futuro. Y ha sido una capacitación muy rica porque también han llegado a hacer reflexiones sobre los temas que a veces no hacen hincapié y los ha hecho pensar un poco, reflexionar en qué es lo que quieren o para qué están preparados para un futuro. La propuesta llega a la escuela a través de las autoridades que nos informan si estábamos interesados en participar. Por supuesto que todo lo que sea para capacitar y aumentar el interés en el alumno más en estas épocas de pandemia, que los chicos han estado un poco más aislados y sin nada de estímulo, nos vino bien poder interactuar con otras organizaciones como es lo que nos propone Junior. Estaba destinada para el área economía, como somos docentes de economía y gestión, lo hemos propuesto en los sextos años.